Muy buenas a todos de nuevo con Jounder Bueno pues ya han pasado los días aquellos famosos Y esta es la granja que de momento tengo ahora mismo Acabo de traer lo que se dice ahora mismo A un bampex de estos Un bampex que nos va a suministrar piel He puesto una casa grande por lo que pueda ocurrir Comida, bebida y tengo unas cositas por aquí Unos árboles que también acabo de plantar con unas semillas que he comprado Semillas de brote de coral Y semilla de sinosa Son dos árboles No se muy bien que fruto nos dará Pero lo descubriremos Bueno pues vamos a ir terminando cositas Ampliando misiones De todo un poquito Por cierto tengo que contratar a alguien para que trabaje aquí en esta granja Nota a tener en cuenta Esta muchacha es la que nos da información de los animales No? Si perfecto Pues muy bien Hablándome del otoño cuando estamos en verano Vale cositas Bueno os explico más o menos para que veáis Esta es nuestra granja Última que hicimos He encontrado esta misión aquí He encontrado una piedra aquí Este es el puente que tenemos que construir Que lo he dejado todo preparado para ello Y por cierto esto aquí Busca el mineral celestial Vale correcto Esto es que ya tenemos para recoger La última parte si no recuerdo mal Del cazasueños ese raro extraño Poggi Hola Poggi Tienes frío Puedo intentarlo A ver Puedo ayudarte Me imagino que si tienes frío Querrás que te de Y que te doy Para que no tengas frío muchacha Si no tengo ropa Quedarte ahora mismo Vamos a hacer una cosa Como tenemos la granja aquí al lado Que por cierto se comunican Por este lado Mejor Llego antes El El cofre Donde guarda las cosas De esta granja Y del otro Se comunican Entonces podemos aprovechar A que si Tiene frío No tengo aquí ropa Abrigo de piel Quieto Falta de invierno ¿Con esto le valdrá? ¿Sería posible que con esto le valiese? Vamos a comprobarlo A ver Paraguas no tengo Si quiere algo para el frío Ropa de abrigo A ver Consigue algo para resguardar De la lluvia A Poggi Vamos a ver No querrás que te haga Un tejadito de animal ¿No? Vamos a ver si nos dice Algo más aquí Las misiones Quieto Te equivocas Ahí vamos Poggi 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 ¿Qué podrá ser? ¿Qué podrá ser? Algo para resguardarse De la lluvia Vale Ropa de abrigo No quiere Ropa de abrigo No quiere Paraguas no tengo Bueno Si tengo Pero que no Que no puedo dárselo Vamos Cosa más rara Las he visto Puedo dar un sombrero Espérate Vamos a hacer una cosa Vamos a hacerlo bien Le puedo dar un sombrero Un sombrero Esto lo guardamos Esto también Esto también Un sombrero Le valdrá con Es que no tengo nada más ¿No? Aquí aman Un sombrero Vamos a probar con un sombrero Si el sombrero No le vale Lo siguiente sería Fabricar una casa De estas de los animalillos E intentar dárselo A ver La lluvia No habiendo paraguas Un sombrero No te vale Hija No le vale No le vale Nada Que no le vale El puente está justo Al otro lado Y desde aquí No voy a poder llegar Pero Hay que intentarlo Hay que intentarlo Ahí lo tenemos Llegaremos Ni de coña Pero Que no se diga Vamos Vamos Que nos ahogamos Salta 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 No salta No sube No pasa Seguimos bajando Y por cierto Ahí tengo una interrogación En blanco Y es como un teletransporte A ver Ah no Es el Es el pescador Si un teletransporte Digo yo Sabes Bueno Vamos a dar la vuelta Por aquí Llegas 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 Y lo sabes Ahí estamos ¿Ves? Es que si le dices El paraguas No podría hacer Estas cosas Espera Ya que tengo la semilla La plantamos Si la Pongo Perfecto Pues una menos Uy Un gatillo Un gatete He escuchado un gatete Bueno pues un gatito más Ya nos quedan 6 gatillos blancos Tengo un cerdillo Ya te llevaré para casa Cerdito A ver que nos das tú Bueno Vamos a ir para arriba Vamos a activar El puente Que nos va a ayudar Bastante Me ha costado mucho Conseguir el puente Porque los materiales Son costosos de hacer Entonces hay que decirlo Pero poco a poco Avanzamos Queremos hacer un puente Más que nada Porque me va a evitar Darme una vuelta enorme Constantemente Vale Ahora vamos a recoger La pieza que nos falta No sin antes Pasar por la piedra Que teníamos aquí pendiente Un poquito para arriba Que este teletransporte Me va a venir muy bien A ver lo que nos pide A ver Boquita con hambre Demuéstrame tu empatía ¡Buf! Eres genial Te quiero un huevo tío Te sonarían los mocos Si pudiera Que me comunique Con las bestias Hazte amigo de un animal Llévatelo hasta la piedra De la sabiduría Animal más cercano No habrá alguno por aquí No habrá alguno por aquí Un momento Luego hablo contigo señor ¡Uh! Mira Ven acá para acá ¡Vamos! ¡Vambex! ¡Sígueme! Follow the leader Follow the leader 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 Follow the leader ¡Sígueme! ¡Sígueme! Follow the leader 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 Follow the leader ¡Sígueme! ¡Sígueme! Señor Luego vuelvo No se preocupe Follow the leader 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 Follow the leader ¡Sígueme! ¡Sígueme! Hasta la piedra de la sabiduría Hasta la piedra de la sabiduría ¡Sígueme! ¡Sígueme! No te vayas a ver ¡Hombre! ¡Eh! Nada de dormir Ven aquí Sígueme Por aquí Por aquí ¡Hola campeón! Abre la boca ¿No tienes hambre? Comete un animal Dios Es lo que hacéis Por comeros un animal ¡Guay! Pues ya tenemos Una puerta Eh... Ya por dejar de seguirme ¿Eh? Gracias Bambi O Bambex O como te quieras llamar Y ya que estamos aquí Señor ¿Usted dónde sale? ¡Es Bob! ¿Me puedes traer algo de carpa? Gracias 5 estaría bien Claro O sea Esto es lo típico ¿No? Tú vas por mitad del bosque Te encuentras un tío Y te dices ¡Chavalín! ¡Chavalín! Ven aquí Que me vas a traer 5 peces ¿Por qué? Porque yo lo valgo Si es que soy así de guay Porque yo lo valgo De hecho voy a tirar por aquí Porque se presuponía Que había Esto no es una Gruta Gruta No Vale Ah Vale Perfecto Vale Pues tenemos que ir hacia el norte Vamos a ver ¿Por dónde tiramos mejor? Puedo dar una vuelta Tal que por aquí E intentar llegar Aquí me la juego mucho ¿Vale? Porque es una zona inexplorada Y es que no tengo ni idea De si se puede llegar bien Si hay que dar mucha vuelta Pero Miramos a ver la boca Vamos a intentarlo Vamos a ver Y vamos a ir cogiendo Lo que encontremos por el camino Otro puentecito ¿No? Venga la virgen Con los puentes ¡Uh! Ocho de diez tablas Necesito dos tablas más Eso Yo creo que tiene Fácil arreglo ¿No? No, no tiene fácil arreglo Porque no puedo hacer tablas ¡Qué bonito! ¡Ojo! Lo que se encuentra andando La bestia esperanzada A ver, a ver, a ver, a ver ¡Muy rico! La bestia esperanzada Mayus admira el horizonte Y aguarda la salida del sol La llegada de un nuevo día Lleno de posibilidades ¡Muy rico! Pues tenemos otra ¿No? ¿Quién dijo que no? Pues sí Y veo que por aquí Mucha salida no hay, eh Me da a mí que vamos a tener que dar la vuelta Como el que no quiere la cosa A ver, ¿alguna piedra cercana a donde vamos? Sí, hombre Piedra de la sabiduría Pero esta no está activada Esa no está activada Con lo cual No me va a llevar ¿Pone algún nombre específico o algo? No, no Piedra de la sabiduría Pues Me da que voy a hacer un pause, ¿vale? Voy a hacer un pause Y llego hasta allí Por lo que pueda pasar Y esta que emisiones Travesuras del duende O sea que travesuras del duende Son el que me pide cinco peces Pues espérate que los mismos hacemos los peces Así, cambiamos de planes Así, como pasa a los segundos Cinco carpas quería, ¿no? Que las carpas son los peces pequeños Porque carpas creo que ya ahora mismo En el inventario no tengo ni una Vale, pues vamos a pescar cinco carpas Vamos a ello Venga, pecesitos chiquititos Va, 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 va Grandes no Pecesitos chiquititos Ahora quiero los pequeños Verán, van a salir los más grandes del mundo Arriba, 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 arriba Vamos, vamos, pecesito Pilla ahí, pilla Ahí lo tienes Bueno, pues vamos con la primera carpa Vale, perfecto Vamos a por la segunda Vamos, vamos, vamos Bueno, vamos a hacer una pausa Y cuando tenga las cinco seguimos Bueno, pues ya tengo las cinco carpas Y he cogido uno Que no lo había visto todavía ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué es el pez princesa? ¿Qué le parece el tío? Bueno, la tía Le he intentado esquivar, esquivar, esquivar Pero aún así, vamos O sea, es que a trincar el anzuelo Como si no hubiese un mañana ¡Chavalote! Dame el duende Soltadlo ya, Bob Gracias, pequeño ¿Por qué me llamas pequeño? Si eres más pequeño que yo Y el travesuras ¿Sabes lo que te digo? Que me ha caído bien el travesuras A ver, duendecillos Travesuras, travesuras Ah, vente conmigo Eres feo como pegar a un padre Pero vente conmigo Vale, ahora sí Yo creo que... ¿Eso es un cofre? ¿Eso es un cofre? Sí, señor ¿Se tiene un salto épico? ¿O un pasadizo? Vamos a pasar por ahí ¡No, no, 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 bueno! Ahí, ahí lo tienes Ahí lo tienes ¡Vamos, niño! Pues un cofre de gratis, ¿no? Pues un tinte ¡Qué bien! Un tinte De cobre ¿Sabes, no? Ahora, hasta luego Ya, si es otro día Bajo Bueno, pues hemos cruzado Que es lo importante ¡Ojo! Si no Pues Vale Mensajito de desarrolladores ¿Qué te parece? Pues nada Ahí lo dejamos ¿Dónde está esto exactamente? Vale Bueno, al lado del granio jalatero Muy bien Pues mensajitos Que encontramos de gratis ¿Qué te parece? Eh, no se ha borrado, ¿no? Ni nada, ¿no? ¡Qué bien! Bueno, en fin Sigamos Vale Pues lo he dicho El camino va a ser largo Así que hago una pausa Y nos vemos allí Bueno, pues ya estoy llegando Así que Vamos a ver un par de curvas más Tercera izquierda Arras Segunda a la derecha Cuidado con esta latita Hasta la mitad Que no sé cuáles son Nunca Nunca me acuerdo, macho De cuál es La de arriba y la de abajo Vale, pues ya llegamos ¿Se ve la constelación nueva? Mírala Mira Cómo se ve el planeta esa Qué guapo Y desde aquí Solo se ve Aquella Todavía no se ve la nueva Por lo menos desde Esto es para plantar Vale, vale Bueno, vamos para adentro Y vamos a buscarte Por la derecha Por la izquierda Giramos Izquierda Arras Doble curva Con salto mortal Y llegamos Vale, pues nos falta una Pensaba yo que tenía las tres Pero no es verdad Tenemos dos Es que me emociona a veces Quiero ir más rápido Lo que realmente puedo ir Muy bien Pues ya tenemos dos partes Tú sigues vendiendo Poco y nada Ah, no Tú eres el que vendes mucho Y bien Esto, esto y esto Me sigue interesando Para un futuro puente Y esto también Y eso también Y eso también Y creo que de aquí Nada más Así ahora que recuerde Son 369 Toma, un obrero Para ti Toma Y un pez 369 Y no tengo nada De ropa Qué lástima No haber metido Algo de ropa Ahí que le dé potencia Para vender algo Te metemos 15 2,30 Son 4,28 Vamos a meter No, espera 26 3,51 Le podemos meter uno más 3,62 Y vamos haciendo hueco Perfecto Ahora Vamos Haciendo hueco En el inventario Quitándome cosas Ahí lo tenemos Vamos a construir Antes de que lo gaste Cualquier otra cosa Necesito Necesito Vale Vale Entonces Hay otro puente Que son Como 6 de cada 6 de estos Y 6 de estos Eso Para que os hagáis Una idea Y mortero Para este También mortero Para este También necesito Mortero Málgame señor Que de morteros Necesito Pues vamos a empezar Haciendo de estos Construyo de aquí Construyo estos de aquí Y ya no tengo más A ver Necesito Vale Hago dos de estos Una piedra angular Que para la piedra angular Necesito Una doqui más Y ahora Necesito Mortero Que eso Si que Tengo que comprarlo Dos de adoquín Vale Pues necesito Dos de mortero Y uno de estos Vale Ahí vamos avanzando Dejo eso ahí hecho Como el que no quiere la cosa Y ahora Simplemente Como aquí cerca Quiero intentar Encontrar esta piedra A ver si la he encontrado Vamos con un poquito De suerte Hacia adelante Y hacia la derecha ¿No? Bueno pues esta es Para bajar Donde no queremos Salimos por aquí fuera Si te vuelvo a comprar algo Es que no tienes nada Muchacho Es que no tienes nada Vale Pues vamos a ir Hacia la izquierda Continuamos por aquí arriba Que por aquí Creo que no hemos venido Y así de esta manera Intentamos La piedra Tiene que estar Justo encima De nuestras cabezas Así que entiendo Que dando una super vuelta Podremos llegar La verdad es que El toque de los cristales Está muy chulo Pero no se ve Un pimiento Sé que me he dejado Cosas ahí Para farmear Pero es que quiero Ir directamente al turrón Oh Aquí está Tu conciencia Se me olvidó De pequeño En algún lado Usa lugares De minería Y regresa Con la piedra De sabiduría Pues acabo de pasar Al menos uno Vamos a ver Vamos a ir sacando El zapapico Vale Ya tenemos Uno aquí Vamos Seguramente Que subiendo Haya más No creo que No lo pongan Muy lejos Para hacerlos Mira Ahí se ve La segunda Y la otra Tiene que estar Por ahí Mira Dos Por aquí Y por aquí Hay una niebla Vamos a sacar El martillo A paseo Como nos gusta Estrozar cosas ¿Está bien? También Estrozar cosas A ver Donde estará La última Una niebla Para plantar Que guay Piedra Que me va a venir bien Cuidado Que nos caemos O sea Niebla Para cubrir Un sitio De plantar Ojito al dato ¿Eh? Un champ Que Y esta niebla ¿Cuánto necesito? Seis Por el tirón ¿No? ¡Vamos travieso! Vale Candela Tú sí que sabes Travieso ¿Y aquí ¿Qué quieres Que te plante Majo? Si se puede saber Pues toma Uno de estos Que tengo muchas Más piedra Vale He dicho No voy a parar A farmear Porque Ojo ¿Ves? Si no hubiese quitado Esa piedra No hubiese visto Este Ahí lo tengo ¡Op! Para arriba ¡Op! Para arriba Vale Pues ya está Tenemos tres Tenemos cofre Hemos plantado Y bajamos Y ya tenemos La piedra De la Chapiduría Pues me viene Muy bien La verdad Porque subir Hasta aquí Arriba Es un Camino Muy largo Como niño El camino Está liberado Si es que Tengo Tengo De todo Tengo De todo Este es el De la nieve Vale Pues Ahora Ahora si Que si Yo creo Iba a dar Así un Voltio Investigar Un poco La zona De la nieve Pero Sinceramente Bueno Cositas Que se me Olvida Contaros Bueno Como habéis visto Me he cambiado De traje Sin más Me he puesto Una chaquetita Que tenía Por ahí Sin usar Encontré Un duende También En un árbol A tener en cuenta Pues Igual que cuando Llegamos a la montaña Encontramos uno Ahí detrás De un También No se si Un árbol Una piedra Pues Bajando Pues me encontré Otro y lo cogí Para que no se me olvidara Así que ¿Cuántos duendes Tenemos ya? ¿Cuántos Duendes sois? 18 de 26 Bueno Pues no está mal ¿No? Ya nos quedan Poquitos Ya nos quedan Muy poquitos Así que yo creo Que por ahí Lo vamos a dejar Ya nos queda Poca zona Que ver De hecho Las misiones Que nos quedan Son puentes Algo de pesca Que era esto Aquí cuando hagamos Este puente Podremos acceder Bien a esta zona Y es que poco más Aquí tenemos Un teletransporte Ya de la zona norte Vemos la zona norte Que aquí ya tenemos Una misión Que sería seguramente La última parte Que nos falta Para el cazanubes Y es que lo tenemos Ya casi hecho O sea Esto está casi hecho Eso sí Los viajes a la zona Un poquito largo Menos mal que con las piedras Voy a poder recortar algo Pero es que está casi hecho ya Lo tenemos Lo tenemos Así que en el próximo episodio Más Adiós Chao 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 Gracias.